Hola, ¿no les pasa que los domingos son el día más difícil de la semana? Bueno, su domingo seguro no fue tan complicado como el de Águilas Doradas de Colombia. Los obligaron a jugar con 7 jugadores y perdieron. Pero fue porque se lesionó un jugador y dieron forfeit al minuto 78. Esto es la dimensión desconocida. Con el furor de Space Jam 2, el legendario Chris Paul mostró su secreto para envejecer así de bien. Esto es un viejo truco del güey Michael Jordan. No creí que la necesitarían. Esta semana, Rugner Odor se unió a los Yankees de Nueva York y los Reyes de Texas. Lo despidieron en las redes sociales, pero seguro hay alguien que lo recordará de otra forma. Y para cerrar, la vieja confiable. Otra vez la cuenta en español del Inter de Milán fue confundida con la cablera venezolana Intercable. Como les dije, esto es la dimensión desconocida. Los esperamos la próxima semana con más de 3 estrellas. Esto es Playtop Radio. Super Hits. Más deporte.